Los problemas causados por el invierno se suman en buena parte del país. En Guayas las inundaciones se intensifican y en Chimborazo hay deslaves. Lenín Artea nos informa. En Santa Lucía casi todo está bajo el agua. Y hasta ese cantón de la provincia del Guayas llegó la ministra Jimena Ponce para recorrer las zonas afectadas por las inundaciones y dejar en claro cuáles son las prioridades. En primer lugar, como insisto, la protección de la vida, para desplazarse hacia los albergues. Pero no todos quieren salir de sus viviendas hacia los albergues. Ellos también exponen sus razones. Hay veces uno por estar cuidando aquí lo que uno poco tiene. Los que sí se fueron cuentan que salieron porque el agua pudo más. Mi casa es alta y ya está por el techo el agua. Uno quiere sacar sus cosas y no puede porque hay hasta culebra. En Cúmanda, en la provincia del Chimborazo, el río creció y se llevó hasta el camino. A Fermín, la creciente, lo sorprendió en la noche. Alcanzó a salvar la vida. No hay nada, todos esos se fueron agua porque no avanzamos acá. Alguna maquinaria ha llegado hasta el sector para tratar de dragar el río, pero no es sencillo. Hay recintos que quedaron incomunicados y estructuras que están por colapsar. La confluencia del río Río Blanco con el río Chimbo ha desbordado todo y está arrasando prácticamente con todo el muelle del cantón Cúmanda. En Penípe, provincia del Chimborazo, el 90% de las viviendas se vieron afectadas por el agua y el lodo que bajó de la montaña. Por las fuertes lluvias han bajado tierra. Como la tierra es suave, han bajado y entonces se han quedado atrapados los vehículos. Y no solo las casas, sino también los cultivos y las carreteras. Es el invierno que lejos de terminar, recrudece. Ledy García de Coaviza